Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que es muy importante y es cómo dosificarse de alguna forma. Cómo te comes, yo suelo decir en mis procesos de coaching con las personas con las que trabajo y les acompaño en cambios vitales que se coman el elefante a torocitos porque a veces te puedes pegar un atracón o simplemente empiezas a comer y no te das cuenta que eso es tan grande que al final te quedas en el camino. Así que es bueno organizarse y entender que lo que tienes delante tiene que ser planificado además de entendido que tienes un para qué, que eso ya está claro, que tienes que tener un para qué, es el maravilloso para qué, la motivación por la que nos movemos, que eso es fundamental. Después, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? ¿Qué hago? ¿Cómo marco las pautas? ¿Cómo marco un plan de acción? ¿Cómo potencio que aquello que me he marcado va a tener para que tenga de verdad un resultado? Bueno, pues vamos a contactar con Juanma Pérez. Juanma Pérez es uno de los responsables de una escuela de coaching que se llama Develan. Es una persona muy especial quien de verdad tiene ese propósito de vida y es acompañar a las personas a formarse para que a su vez, además de trabajarse ellos, puedan acompañar a otros. Es decir, trabajar de verdad la persona, el ser y el entendimiento de lo que somos, cómo somos, por qué reaccionamos y cómo podemos ser grandes profesionales del coaching. Se llama Develan y él es Juanma Pérez. Así que voy a ir a por él, que lo he visto por ahí, que me hace mucha ilusión contactar con él otra vez y que nos cuente qué es esto de comerse el elefante a trozos y más cosas, que seguro que tienen un montón de proyectos en Develan. ¿Qué tal? Bien, gracias Juanma, gracias por la paciencia. No sé qué ha pasado, que no conseguíamos conectar. Bueno, pero esto también es lo bonito, ¿no? De las circunstancias del momento, cómo nosotros, como coach, muchas veces, pues tenemos que tener esa habilidad resolutiva o esa habilidad de fluir, de respirar y de tranquilamente buscar una solución para ello. Porque la vida está siempre llena de estas cosas, no va a ser todo el camino de rosas. Está claro, está claro. ¿Qué tal? Jo, pues contenta, contenta. Estoy sin parar de hacer cosas, aprendiendo un montón, escuchándoos, mirándoos. Pues estáis, habéis arrancado este fin de semana la nueva edición de Coaches y estáis encantados. Y bueno, pues quería también hablar contigo porque el tema que me propusiste, yo lo he interpretado, que es como lo he presentado. Ahora me dices si ese es el planteamiento que quieres o por dónde quieres tirar, pero a mí el título que me proponías de cómo devorar o comerte o planificarte la ingesta de un elefante a trocitos o cómo plantearte eso, a mí me sonaba, bueno, está muy bien, ya sé para qué, ya sé el qué, pero no sé muy bien por dónde empezar, ¿no? Y es algo que mucho nos está pasando, que ya tenemos claro hacia dónde nos gustaría ir más o menos en ese propósito de vida, pero ¿y ahora cómo me organizo? No sé si es eso lo que nos traes u otra cosa. Lo que sea, genial. Es perfecto, es perfecto. Lo que estás diciendo es perfecto y le vamos encima a dar unas cuantas connotaciones más para que realmente sea efectivo, porque de lo que se trata es que sea efectivo, que no quede tan en el aire, ¿no? Que todos tenemos objetivos, todos tenemos propósito de vida, todos tenemos metas, deseos, sueños, llámalo como, pero al final, ¿de qué manera yo lo puedo hacer tangible? Porque es verdad que los que somos coach muchas veces vienen a nuestras sesiones personas que no terminan de llegar a alcanzar el objetivo o su efectividad no es como ellos pensaban o el camino no está como ellos habían interpretado. Entonces, vamos a buscar una nueva manera, una forma distinta, de tantas que hay, ni la mejor ni la peor, una más, para ver cómo sea más efectivo el alcanzar un sueño, alcanzar un objetivo, una meta que nos podemos proponer. Entonces, vamos por ahí. Vale. Vamos a las personas que acaban de llegar o a las personas que igual dicen mal en sí, pero meta, objetivo, ¿de qué está hablando Juanma? ¿Qué meta podría ser, por ejemplo? Y os vamos a poner ejemplos que nosotros solemos escuchar de personas a las que les acompañamos en procesos de cambio. Puede ser cambiar de empresa, romper con mi pareja, proponerme correr un maratón. O sea, estamos poniendo ejemplos para que veáis por dónde poner las cosas. Escribir un libro, ser emprendedor y arrancar por fin mi sueño de poner una fábrica de mermeladas artesanas. Ayúdame, Juanma, cosas que tú también... Sí, sobre todo de todo eso, a mí me gusta también dar un contexto, que es, piensa en cosas del ser, de qué quieres tú mejorar dentro de tu ser, ser más asertivo, ser más valiente, ser más seguro, más confiado. Cosas del hacer, ¿qué te gustaría hacer? ¿Hacer un viaje? ¿Hacerme un máster? ¿Hacer una campaña? ¿Qué te gustaría hacer? E incluso cosas del tener. ¿Qué te gustaría obtener, comprar, aunque sea material? Porque muchas veces lo que estamos en el mundo del desarrollo personal, ya sabemos la ecuación de que hay que ser para luego hacer, para luego tener. Pero yo quiero que le demos también una vuelta más, porque vivimos en Occidente, y en Occidente las cosas materiales, las cosas del tener, también forman un papel importante. No podemos decir que ninguno de aquí nos gusta de vez en cuando tener un capricho, tener un buen móvil, o tener una ropa, unos zapatos, o una casa. No podemos renegar a algo como si fuera algo malo, cualquier objeto o cualquier material. Está claro que le damos esa prioridad al ser, porque luego vamos a hacer y luego vamos a tener. Pero a veces se generan esas circunstancias de no me puedo poner metas del tener porque parece que nada más que pienso en lo material y tengo el ego. No, no, también tenemos que saber que hay que bajar un poquito esas barreras y que darnos el permiso de por qué no somos merecedores de cosas viviendo en Occidente que las necesitamos o que casi de alguna manera nos hacen ser felices. ¿Por qué no también? O por eso también por recordarnos que hay objetivos que tienen mucho que ver con el ser y por supuesto también con esos caprichos o simplemente con eso que nos encantaría incluir en nuestra vida que tienen un toque más material. Claro, sí, tenemos que aceptarlo, no podemos renearlo, porque si no estamos un poco de alguna manera como que solo debemos trabajar el ser, solo debemos como irnos ya a un templo y solo trabajar para nosotros. Puede ser si lo eliges y es tu camino, pero si estamos viviendo aquí en una sociedad como la que vivimos aquí, por ejemplo, en España, donde estamos ahora, pues evidentemente forma un papel de nuestras vidas y de nuestro alrededor y hacer una mirada como que no lo quiero, que eso no es bueno, de alguna manera nos va a sentir bien porque realmente en tu foro interno seguro que lo quieres. Entonces no es que le vayamos a dar la más importancia, pero tampoco lo vamos a decir tú a la basura, porque al final todos nos gusta tener cositas. Claro que sí, claro que sí. Pues está muy bien también esta reflexión. Bueno, pues a ver, somos todo oídos y todo cuaderno con bol. Lo importante, como yo quiero plantear hoy esta ruta para comerte el elefante, este paso a paso para comerte el elefante, es desde varias formas. Una, desde la parte cognitiva, desde la parte mental, pues todos a veces tenemos un objetivo e incluso tenemos ideas de cómo vamos a ir a hacer esa ruta a alcanzar el objetivo, que es lo que estabas hablando hace un rato de cómo plantear cada filetito que tenemos que comer, de cómo programarnos, de cómo agendarnos. Entonces, aparte, quizá más técnica que necesita nuestra mente ordenar para que a través del orden estemos más tranquilos, más relajados y parece que se nos hace más cercano el objetivo. Cuando nuestra mente está ordenada, pues el objetivo parece que está más cercano que cuando está desordenada. Entonces, aparte de esa parte cognitiva, también es importante que trabajemos la parte emocional, porque al final decimos ¿cómo comerte un elefante? Y claro que sí, pero ¿y si no tienes hambre? Si no tienes hambre, ¿crees que te lo vas a comer? Entonces, lo primero para comerte un elefante yo creo que es tener hambre. Tener hambre, es decir, tener ese para qué del que hablabas antes, que ya todos lo sabemos y lo hemos hablado antes, pero hoy le vamos a dar un toque más a ese para qué, le vamos a reforzar el para qué, que no solo quede en algo como propósito de vida o como fin, sino también vamos a trabajar la parte del proceso, porque una de las cosas que pasa muchas veces es que nada más que hacemos ese puente a futuro, ese cómo nos vamos a ver cuando lleguemos, entonces claro, como sea un objetivo de medio o largo plazo y quede mucho para alcanzarlo, pues puede ser que en el camino uno se agote, uno se canse o uno tire la toalla. Entonces, primero tengo que tener hambre, una hambre ardiente, como yo digo, y segundo, tengo que ir viendo los avances en el día a día que está ocurriendo con respecto a este objetivo para reconocerme que estoy avanzando para poder que en mi mente decirle, oye, vas en buen camino y has avanzado. De esta manera, estando enfocado en el proceso, pues va a ser mucho más fructífero que solamente proyectados en el futuro de cómo vamos a terminar, porque si no se nos parece que se nos hace lejos y te dan ganas de tirar la toalla. Entonces vamos a fusionar de esas dos maneras, vamos a fusionar esa parte cognitiva, esa parte técnica, con esa parte emocional e incluso podemos decir espiritual si es necesario. Vamos a fusionar todo porque realmente somos un conjunto de todo, no vamos por fascículos o no estamos divididos por partes, ya hemos descubierto que todo está entrelajado. Entonces vamos a ver cómo a través de un colapso, un método que se diseñó un día aquí en Nebeland y que de alguna manera ha tenido muchos resultados, gusta mucho y es más, lo tengo yo en mi casa puesto, con congruencia, entonces a mí me funciona. Entonces este colapso que vamos a ver ahora he puesto así un poco lo he de alguna manera diversificado en varias rutas para que cada persona con su personalidad lo vaya adaptando porque una persona que es muy técnica, que le gustan las cosas más agendadas, más estructuradas, quizá la parte emocional la tenga un poquito como que no le hace o no le gusta tanto, vamos a ponerle. Y viceversa, hay gente que es muy emocional y le gusta que todo lleve un contexto más emocional, más afectivo y demás. Entonces vamos a entrelazar esas dos y luego ya cada cual lo va a poder de alguna manera diseñar en conjunto a su personalidad, a sus gustos y a sus criterios e ideas. ¿Sí? Vale. Bueno, volvamos con ellos. Dime. Lo primero, lo he puesto aquí, ¿se ve? ¿Se ve bien? Bueno, se ve al revés pero luego cuando editemos el vídeo... No, pero no te preocupes cuando lo volvemos, como esto quedará colgado en YouTube, si algunos os despistáis o os pasa que no lo leo bien, no os preocupéis porque esta parte estará colgada de forma que se pueda leer. Así que tranquilos. Bueno, de todas maneras, al final también... Y tú lo vas a decir también. Lo voy a contar y al final voy a deciros cómo podéis os mandar una plantilla para que la tengáis. Al final veremos cómo lo regalamos. Entonces, todo está solucionado. Vale, guay, guay. Mira, de la forma que yo me estructuro, yo soy una persona que creo que he aprendido, antes era bastante emocional o demasiado sentimental y emocional, pero en estos últimos años he completado esa parte mía más técnica, esa parte mía más estructurada, esa parte mía, digamos, más agendada que necesitaba o requería para seguir creciendo. Entonces, está un poco orientado como una demo hacia ese equilibrio entre las dos cosas. Entonces, yo lo que hago primero es ponerme aquí adelante, arriba del todo, como protagonista o una foto tuya donde te veas en tu mejor momento o si lo prefieres un superhéroe que a ti te identifique con él o alguna persona que te gusta modelar. La cuestión es alguien que te va, que cuando tú lo veas, cuando tu huella en la memoria empieza a impactar, de alguna manera te inspire. Aquí volvemos a lo que decía antes, quizá una persona con un perfil más estructurado, más empresario, más ejecutivo, pues a lo mejor en vez de poner la foto suya, pone a lo mejor una foto de la empresa si los objetivos tienen que ser de empresa o una persona más emocional o más jovial, pues a lo mejor pone un superhéroe o la tuya. Eso ya tiene que ser, lo importante es que te inspire, lo importante es que esta foto te inspire. Este collabs que vais a ver se puede tanto adaptar como a una empresa, como cuando hacemos un canvas, en una empresa hacemos un business canvas, pues este es como un business canvas desde otra forma, donde le vamos a meter la parte emotiva, donde le vamos a meter una ruta que nos va a funcionar, porque si no hay hambre, como hemos dicho antes, nos vamos a perder el fuelle, nos vamos a perder la motivación de conseguir los resultados. Por muy estructurados que estemos, por muy organizados que estemos, por muy claro que lo tengamos, con el para qué muy desarrollado, si no tengo emoción, si no tengo hambre, si no tengo ganas, me voy a quedar donde estaba. Entonces necesitamos esa parte, no olvidarla. Una vez que hemos puesto aquí como bandera, como principales, ese tú, ese yo, quién soy yo ahí, reflejado, como a ti te guste, vamos a buscar cómo vamos a potenciar, aquí en la parte de arriba estamos trabajando el yo, estamos trabajando el autoconcepto, la autoestima, toda la parte nuestra. A la derecha, yo he puesto, por ejemplo, un mantra. Podemos elaborar un mantra personal, si eres una persona quizá más espiritual, una persona de alguna manera que te gusta más esa parte trascendental, pues aquí en la derecha podemos poner un mantra escrito nuestro, no uno que ya exista, es importante que sea nuestro de nuestra propia letra, de nuestra propia cabeza. Pongo aquí un ejemplo, pues soy Isabel, soy una mujer valiente, responsable, poderosa y me comprometo con cumplir mis tres elefantes, que le hemos puesto así ese título, para este año 2021, porque me lo merezco, porque tengo todo lo que es necesario para lograrlo y no dejaré que las excusas me roben mis sueños, ta, 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 un mantra que solemos decir cuando estamos ahí en el espejo. Pero es importante que todo lo visual lo reforcemos, porque los estudios dicen que cuanto más huellas visuales metemos en nuestra memoria, más presente tenemos y más foco tenemos hacia los objetivos. Las huellas de la memoria, las que mejor funcionan siempre son las imágenes, son las que mejor funcionan, las imágenes, son las que más se te quedan. Evidentemente por otros accesos de sentidos como el olfativo, el auditivo, cualquier otro también, pero la visual es la que más. Y si veis, a mi izquierda, arribita, he puesto el dibujo de un ancla para todos los que conocéis que es un anclaje donde tenemos que generarnos un nuevo anclaje para estos elefantes o bien uno que ya tengamos para saber dispararle. Los que no saben muy bien cómo generarse un ancla, pues lo pueden ir investigando por algún sitio o otro día lo hablamos de ello. Pero aquí no vas a lanzar un ancla. Y algo que a mí me funciona muy bien es, aquí tengo, por ejemplo, la portada del disco de U2 Beautiful Day. Es decir, tu música para este concreto año. Dicimos, ¿cuál va a ser tu guía musical? Porque ahí vamos a reforzar la parte auditiva. Vamos a meterle la emoción a través de la música y cada vez que yo escuche esta música tengo que generar a la vez ese anclaje que me va a trasladar, en este caso he puesto tres objetivos, estos tres objetivos de año. Entonces esa música cada vez que yo la escucha, cada vez que yo la pongo, cada vez que tengo un día no muy apropiado, pongo mi música para que me anclaje directamente a mis objetivos y me empodere y me rearme nuevamente. A ver, profe, qué bien, que me gusta ser tu alumna hoy o tu seguidora en esta propuesta. El anclaje que propones, donde pones el ancla también pones, en tu caso, tú has puesto ahí la portada del disco de U2, ese sería tu anclaje. Nosotros dibujaríamos un ancla y yo pongo, por ejemplo, pues la canción que me gusta o lo que sea o puede ser, por ejemplo, se me ocurre, la cobertura de un chocolate que me gusta o una foto de un deportista que admiro o la portada de un libro que me mueve. O sea, ese es el anclaje o tiene que ser más auditivo. Mira, al final, cuanto más anclajes pongamos, mejor. Ah, vale. Yo he puesto uno, pero si pones más, mejor. La cuestión es que tu mente, vamos a rellenar toda nuestra mente. Genial. Claro, depende de cada uno. Si a ti, por ejemplo, ponemos a Rafael Nadal ahí con toda su actitud te genera ese modelaje de actitud, pues ahí le planto. Al final es lo que cada uno le va a llevar. Todo lo que creas que te puede crear anclajes y anclajes son... Que te crean que dan anclajes de empoderamiento y de resiliencia. O sea, esa parte de que yo puedo y yo valgo. Es decir, puede ser una figura, puede ser un momento tuyo que tuviste en tu mejor momento. Una foto, no sé, de tu graduación, de no sé qué. Cualquier momento que digas... O una nota en un examen de selectividad o tal que a ti te empodera. Un diploma, una nota, pasando por las brasas, cualquier cosa que te empodere. Pero esa parte sería visual si ponemos esas fotos, pero no debemos de olvidar la auditiva. O sea, parte de esas visuales, la auditiva. Vamos a potenciar la auditiva. O sea, la canción es muy importante. Ya sabemos cuando escuchamos la típica... La típica, no. La canción de pareja que casi todos tenemos, los que tenemos pareja o teníamos pareja, de alguna manera cuando suena esa canción lo primero que nos hablamos es nuestra pareja. Porque es nuestra canción que va siempre con nosotros. Pues esa canción que tú le vas a poner a tus sueños también tiene que ir siempre con tus sueños. Para cuando vayas con el coche y a lo mejor has tenido un día un poco así, la pongo y me remonto, me anclazo a mis sueños y digo, venga, vamos a por ello. Y de alguna manera que eso es otra huella memorial, pero en esta ocasión auditiva. Podríamos incluso hasta potenciar si quisiéramos con las olfativas, pero es un poco ya rizar el rizo. Es decir, bueno, pues voy a poner aquí un poco de colonia, tal y cual, o una rama de romero, pero ya es un poco rizar el rizo. Creo que con esto es suficiente. Perfecto. Vale, guay. Más. Aquí, las que están en colorines son frases motivadoras que de alguna manera son las que más te gustan. Son esas frases que siempre llevas por banderas tuyas. Esas frases que te empoderan, que cuando las escuchas como que eres fanático de esas frases. Porque nuevamente cuando ves estas frases, de alguna manera, primero de todo para decir algo, yo este colaps lo tengo puesto justo enfrente de mi cama. Yo justo enfrente de mi cama, nada más que hago así, abro los ojos por la mañana, lo primero que veo es este colaps. Este canvas de la felicidad, lo primero que veo. Entonces, es como yo me levanto todas las mañanas. Mi filosofía es que prefiero ver mis sueños que quizá una pared demasiado bonita o decorada, que también me gusta. No digo, no, una pared bonita o un cuadro bonito, pero mis sueños creo que le doy más importancia. Por eso los tengo, nada más levantarme, desde hace ya más de 20 años tengo ahí siempre un colaps. Entonces, yo primero que veo es eso, me levanto con esa mirada cada día. Y eso queda enganchado en tu memoria de una manera muy fuerte para que no desenfoques, para que estés constante con este elefantito. Entonces, frases del estilo, muchos de nosotros no vivimos nuestros sueños porque vivimos nuestros miedos. O sea, cuidado ahí. los sueños solo mueren, perdón, los sueños solo mueren si muere el soñador, ¿no? Los sueños solo mueren si muere el soñador. Quiere decir que nunca van a ir sus sueños, que tenemos que ser nosotros. Bueno, las frases que tú creas, yo pues te doy algunas típicas para que las veáis. Ya tenemos la parte de arriba, toda la parte potencial, toda la parte nuestra. Exacto. Si estuviéramos haciendo un canvas para una empresa sería lo mismo adaptado a una empresa. Si estuviéramos haciendo este, aquí pondríamos objetivos de empresa, qué quiere la empresa, frases de la empresa, cualquier cosa que te lleve a tu negocio. Venga, pues los clientes son tal, tal, hay que respetarlos y cuidarlos. Las tal, 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 las frases que tú creas con respecto a una empresa. la música de la empresa, incluso lo puedes compartir con un grupo. Si tú lo compartes con un grupo, aquí tenemos, si tu grupo de trabajadores ven todos los días cuál es el propósito, cuál es su objetivo y la visión que está aquí todo plasmado y está sacado en la cabeza, lo ven como, ya está, ahí lo tenemos. O sea, lo puedes adaptar a cualquier. Para los niños ni te cuento, para los niños ni te cuento cómo funciona. Todo, para lo que sea, llamen personas. Incluso para proyecto de pareja, fíjate. Sí, cualquier cosa. O sea, ahí es ir adaptándolo incluso, como tú dices, proyecto de pareja. Nos ponemos los dos aquí, un proyecto compartido o separado, como queramos, pero nos podemos poner los dos ahí, en nuestro mejor momento cuando nos conocimos y demás. Vale, y ahora vamos a la parte de los objetivos. Yo he puesto aquí como demo el ser, el hacer y el tener, para trabajar un poquito todos, para que vean un poquito la demo. Y cada uno tiene que elegir esos objetivos, pues pueden ser los tres del ser, pueden ser los tres del hacer, ya esos son personales, cada uno lo que quiera ir trabajando. Yo he puesto tres opciones, por ejemplo, ser, ser asertiva o asertivo, ¿vale? Un objetivo del ser. Hacer un máster en coaching, ahí pues he tirado a por lo que me gusta. Claro que sí. Hacer un máster en coaching. Y aquí pues el tener una casa rural, una casa bonita, ¿no? Que es algo tipicazo, pero para que podamos ver cómo se van a ir haciendo estos objetivos, ¿sí? Una vez, para estos objetivos es importante que pongamos fotos. Una foto de esa casa, ese coche, de cómo me voy a ver con el máster, de cómo me voy a sentir y que no sea una foto de dibujo, que no sea una foto, o sea, que sea lo más real posible. En internet hoy tenemos un montón de bancos gratuitos de fotos donde podemos obtenerlo. Que sea lo más real posible para que no distorsionemos la visión de lo que queremos, que no sea demasiado infanticida, ¿no? Sí que arriba no importa, pero ahí ya sí que no. En los objetivos tienen que ser reales. Ponemos una foto, ¿sí? En ser, hacer y tener, hay que especificar al máximo posible, es decir, por ejemplo, en tu caso, ser asertivo. ser asertivo en los momentos en los que es importante el bienestar de mi familia. Hacer un máster de coaching en agosto de 2021 con la escuela de Belán. O sea, concretarlo al máximo o... Ahora vamos a llegar. Ah, vale, ok. Ahora vamos a llegar. Estamos todavía en la parte más emocional, en la parte más del hambre. Y ahora vamos a bajar a esa parte que tú nos cuentas. Pero sí, en el caso del ser, ya que lo dices, es una buena pregunta, en el caso del ser, cuando decimos ser asertivo aquí, ser asertivo allí, ser asertivo acá, nos hemos que recordar un poco el nivel del neurológico de Robel Dils. Porque ser asertivo aquí o ser asertivo allí estamos trabajando en entornos y no nos va a funcionar. Eres asertivo, eres asertivo en todos los sitios. Yo tengo una frase que digo siempre un poco, perdonarme, que digo un líder es líder hasta cuando caga. En todos los casos. En todos los sitios. Entonces, ser asertivo eres, si tú eres asertiva, eres asertiva en todos los sitios. Si tú eres un ser amoroso, no eres amoroso con lo de la derecha y con lo de la izquierda, no, y con lo de arriba así y con lo de abajo, no. Eres un ser amoroso porque lo eres. Entonces, no en el entorno sino en tu ser, ¿vale? Entonces, ahora vamos a un paso importante, vamos a un paso importante que es el afecto. Bajo los estudios que hoy en día existen y mi propia experiencia, el 95%, por no poner más, de las personas cuando tú le preguntas cuáles son los eventos más felices de tu vida, casi todo el mundo se remonta a momentos que has estado compartiendo con gente querida. Casi todo el mundo recuerda o casi todos los, incluso eventos, había gente querida en esos eventos. Si tú te pones a pensar y ya los que estáis ahí viéndonos e incluso pues lo podéis ir rápidamente a pensar los momentos más felices de tu vida y seguro que en casi todos ellos aparece gente querida o está por ahí gente querida. Eso nos está diciendo que la gente que queremos, la gente de nuestro entorno, forman un papel importantísimo en nuestra vida, en nuestros objetivos, en nuestra felicidad y no nos podemos dejar a un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que estar integrados en nuestros objetivos, la parte afecto. Seguimos trabajando en la parte afecto. Fíjate cuando yo digo quiero ser asertiva, aparte del para qué que vamos a ver un poquito más adelante, si yo le digo mi felicidad será la de mis hijos, ¿cómo suena eso? ¡Guau! mi felicidad, mi pareja, verá mi luz. Y ahí, cuando le meto esa parte afectiva dice, ¡ah! O sea, el hambre empieza ya a sonar las tripitas, como yo digo. Si aquí, por ejemplo, en Coach, que son ejemplos, pongo pues, mis padres estarán orgullosos de mí cuando me titulen. Podré ayudar a mis amigos a conseguir sus objetivos. Cuando le metemos esa parte afectiva, potenciamos muy mucho las ganas, el hambre. Por ejemplo, la casa. Celebraremos las navidades con toda la familia. Mis perros disfrutarán de la libertad de la parcela. Fíjate cuando tú tienes esa parte afectiva que no solamente va contigo, sino como tu entorno de alguna manera va a ser beneficiado de tu logro, le da mucha más fuerza. No la podemos dejar a un lado y por eso la pongo en este lado. Bueno, yo he puesto una con cuadrados, otra la he puesto con corazones, para que luego ya cada uno pues lo vaya realizando o decorando. Debajo de la foto, ¿verdad? Sí, tiene que estar aquí en este conjunto. O sea, el ser, hacer y tener no ha de estar. Yo lo he puesto solamente a modo explicativo. Si lo quieres dejar tampoco pasa nada. Pero bueno, lo he puesto a modo explicativo con que estuviera aquí así, vale. Está súper definido y específico, ser asectiva. Vamos a ver luego en el para qué más adelante. Pero esta parte de afecto es uno de los que más motores vas a encontrar. Créeme, cuando tú leas ahí y no tengas ganas, es que tengo que ir a hablar ahora con Pepe y Pepe, no sé cómo decirle que no, no sé cómo decirle lo que realmente siento y estás ahí con esa parte de que te quieres trabajar tu asertividad para hablar con Pepe de algo y cuando lees aquí de que te vas a sentir más feliz y que esto va a ser por tus hijos y que esto también va a ser por tu pareja o que esto va a ser por tus padres o encuentras ahí una inyección de motivación, encuentras ahí una inyección que vamos, te entra el hambre rápidamente. Entonces esa parte es vital. Y si nos ponemos en la empresa es exactamente lo mismo. O sea, que mi empresa lance un producto y tal, pues va a generar a lo mejor más ingresos donde esos ingresos van a mejorar la calidad de vida de mis hijos o voy a poder apuntar a mi hijo a un colegio tal o voy a poder llevármelos a la excursión, no sé, el para qué afectivo le tenemos que tener. O cumpliré un sueño incompleto de mis padres o también. Claro, cualquier cosa. ¿Cuántas veces? Sí, cuántas veces muchos dicen, sobre todo los futbolistas muchas veces dicen, hablan de ello, de algo que me empujó mucho era para mi madre o a mi padre comprarle una casa, comprarle cuántas veces ha sido uno de los motores de muchos futbolistas que han dicho y lo vemos, ¿no? Ahora con sus padres que están disfrutando y teniendo lo que quieren. Tenemos que llevarlo sí o sí en nuestro para qué. Nunca se nos tiene que olvidar esa parte afectiva de la gente de nuestro entorno. Al final es lo importante, Juanma. Hombre, hombre, claro. Pero para que no nos quedemos tampoco en esa parte de ¡Uf! ¡Qué ganas! ¡Qué amor! Vamos también a darle esa parte tangible de ahora ponte en acción. Que no te quedes con todo el amor en casa y la mano. Muy chulo, muy chulo, pero esto venga. Bueno, fijaros, a partir de ahí yo propongo hacer aquí una especie de compromiso. Esto es un compromiso que dice mediante el presente un poco así tipo notario diría yo, ¿no? Como decir, hostia, qué miedo que voy a firmar algo y si no firmó... No, no, pero aquí... Sí, sí. Compromiso. Mediante el presente escrito hago constar que me comprometo con el siguiente plan de acción que es lo que va a venir ahora hasta que sean cumplidos mis objetivos. Asimismo, acepto las responsabilidades, derechos y obligaciones establecidas para poder alcanzar mi éxito personal. Dejo constar de mi intención de proactividad y de no... y de mi no procrastinación. Y lo pegas una firma, ¿no? Que se te vea y la firma ¡pum! Porque ya la has firmado y otra cosa que sentimentalmente o emocionalmente cuando tú firmas algo es como ¡estras! He puesto ahí la firma. Tenemos un rol adquirido que cuando alguien firma algo nuestra mente dice ¡Chico! ¿La has firmado? ¿Cómo lo tienes que cumplir? También nuevamente... Ahí está firmado. Ahí está firmado. Vale. Ese es un compromiso que a uno que lo vaya de alguna manera desregatando... Los que os acabáis de incorporar no os preocupéis porque aquí este hombre que es un crack y además es profesor en la Escuela de Coaching de Devlan nos ha prometido que después seguramente le podéis escribir y os manda esta plantilla y os explica cosas. Aquí está. Estamos en primicia descubriendo esta metodología que no es nada que no sepamos pero él le ha dado forma. Mira cómo estoy con los rotos. ¡Hala! O sea que tranquilos los que estáis recién incorporados que lo tendremos pero yo estoy aquí haciéndolo según él lo está explicando. Venga. Y ahora vamos ya a meternos a la acción. Vamos a la acción. Fijaros a esa parte más de agenda esa parte más de filete ese de... Venga. En marcha. Aquí por ejemplo... Alturrón. Alturrón. He puesto lo que es un diagrama de Gantz. Se llama un diagrama de Gantz. Hay muchas fórmulas de hacerlo aunque este está un poco adaptado para la ocasión pero vais a ver. Si yo abro este diagrama aquí me encuentro ¡guau! Con todo nuestro agenda todo nuestro calendario de cada acción de cada filetito que tengo que comerte cada día o cada semana y demás. Por ejemplo estos son ejemplos. En el caso de asertividad en el caso de asertividad dice el título bueno primero dice como decías antes Anne cuándo vas a dar comienzo este objetivo y cuándo pretendes que esté finalizado. Que lo viene en la cabecera este diagrama también lo voy a mandar en Excel limpio para que cada uno se lo haga a su manera o incluso lo pueda añadir telas o cualquier otra más columna que le guste que puede ser para él importante. Entonces dice título de la tarea de las tareas ¿no? Pues hay muchas tareas que voy a realizar para ser más asertiva. ¿Cómo yo puedo ser más asertiva? Venga vamos a ponernos en marcha y he puesto algunos ejemplos por ejemplo asistencias a clases de meditación ¿cuándo voy a empezar esta tarea? Aquí dice el 1 de abril es decir mañana ¿cuándo le voy a dar por finalizado? Pues en este caso he puesto un ejemplo hasta final de año hasta el 31 de diciembre ¿cuántos días va a ser en general que yo voy a ir? ¿cuántos días voy a ir a meditar? Pues aquí he puesto por ejemplo 30 y aquí ya la parte de la agenda vamos a marcar los días que nos toca meditación como si se tratara de aquel calendario escolar que teníamos ¿no? Vamos a por otra tarea lectura del libro los cuatro acuerdos por ejemplo son ejemplos ¿no? lectura del libro los cuatro acuerdos ¿qué días voy a leer? Pues evidentemente aquí he puesto que los cuatro días de diario ¿no? los cuatro días de diario 10 minutitos o 15 minutitos Venga otra tarea que puedo ser para ser más asertivo pues mantener una conversación con mi jefe cada 15 días o cada mes venga lo voy poniendo ¿qué cosas más me llevan a ser asertivo? Pues expresar a mi pareja mis convicciones lo voy a hacer los domingos cuando estemos X dedicarme tiempo para mí por ejemplo pues los sábados voy a estar dedicándome ese tiempo para mí hacer clases de clon de cómo hacer de vez en cuando ese payasito pues te desinhibe y te deja un poco ser tú mismo escribir un diario o sea hay tantas acciones que me van a llevar a ser más asertiva que tengo hay puesto estas siete pero esto es infinito las que tú quieras poner cuanto más acciones tengas cuanto más filetitos tengamos más fácil va a ser comernos el elefantito pero a modo de de explicación para no hacer muy extenso esto hemos puesto estas poquitas la fecha tal y aquí hay algo muy importante que dice satisfacción de la tarea es decir cuando yo realice esa tarea voy a escribir aquí esa toma de conciencia esa satisfacción quemada o realizarla porque ahí ya estamos trabajando la felicidad del proceso porque ya cuántas veces hemos oído Anne que realmente la felicidad está en el proceso en el camino y no en el fin entonces necesitamos darle a nuestra mente el chico estás siendo feliz necesito decirle a mi mente que el haber ido esta tarde y el lunes a meditar me siento X y me he dado cuenta que estoy más tranquilo cuál es tu toma de conciencia para que le demos el valor a esa tarea para que la semana que viene no procrastinemos para que la semana que viene nos den ganas de volver ahí porque ya sabemos que esto nos está dando un beneficio diario vale y dentro del smart y el smarter ¿tienes ahí dentro algo que sean como indicadores que yo sepa que lo estoy cumpliendo cómo sabré que lo he cumplido o directamente es un nivel de satisfacción y punto no tú cada vez que llegas a tu tarea de ese día si hoy es martes me toca hacer meditación y he hecho meditación pues aquí lo puedo hacer una cruz de hecho y ya está una cruz y ya está pero es importante el escribir de tu mano la satisfacción o la toma de conciencia o para qué te ha servido como lo queramos llamar de cada tarea para que no sea a ver si ya termina el año y ya soy asertiva cumplir por cumplir no sino que es como que lejos está de mí y entonces cuando tú ves que has avanzado un pasito con esas tomas de conciencia te vuelve a reforzar la motivación porque hay una toma de conciencia entonces vamos a poner de este pues todos los que quieras ¿no? en cada uno de ellos ¿sí? los he puesto aquí los que tenía he dejado uno fuera para enseñarla en cámara por si no se veía bien pero bueno como lo vamos a mandar qué chulo mira que yo a los Excel les tengo manía pero es la única forma o te organizas o te planificas o se queda en agua de bolsa como vas a tomar la plantilla está hecha la haces una E y ya está y te lo quitas o incluso a la API o sea Excel porque es más fácil y cómodo pero a la API y ya está o sea a la API y ya está o una agenda fíjate ahora que lo dices esta parte si también lo quieres lo puedes llevar en el móvil esta parte la puedo crear en el móvil lo hace el móvil lo pongo en el móvil y lo llevo en el móvil y ya está y así la tengo más a mano en cada momento como una especie de calendario o en uniclub o como quieras al final esta parte del filete de la acción hay muchos programas modelos donde podemos gestionarla a mí me gusta aquí porque está integrada en la parte visual porque cuando yo estoy tachando que lo he hecho estoy a la vez proyectando cuando yo si voy a tachar tú imagínate cómo te vas a sentir Ana o sea me gusta yo es que me pongo muy rápido la situación pero tú imagínate que dices venga voy a tachar que no he ido hoy a clase y vienes aquí y abres y dice voy a poner que no he ido y aquí dice la felicidad de mis hijos hostia te tiembla hasta el móvil no seas malo hombre hostia me tiembla el móvil o sea me explico por dónde voy o sea dices ya no más ya no más bueno o mis padres van a estar orgullosos hostia voy a tachar quiero que mis padres se sientan orgullosos y voy a tachar que no he ido a clase no he hecho las tareas es como ya no más entonces llega por ahí dice el elefante Juanma Juanma muy bien y bueno una vez que tenemos completa esa parte de acción aquí abajo digo recompensas durante este proceso recompensas más genéricas esas más de para qué por ejemplo la de asertivo pues menos estrés al no comprometerme en actividades que no podré cumplir sin sentirme culpable cosas que pasan cuando uno no es asertivo más posibilidades de llegar a un acuerdo en el que los dos partes ganemos por ejemplo mayor autoestima y autoconfianza al emprender actividades propias mayor capacidad para resolver problemas propios y como mediador en conflictos de terceros por ejemplo ahí tenemos beneficios durante el proceso como ves seguimos trabajando la parte del proceso porque es algo que en muchos objetivos la gente nada más que se queda con puenta futuro con lo como me voy a ver y ostras como esté aquello muy lejos lo dejo pero si veo que oye que se está llenando el saquito de granos que esto va para adelante todavía te motivas más vale vale me gusta me gusta mira este por ejemplo le he puesto este ejemplo le he puesto un poquito con estilo de que fue que has elegido ser coach como para potenciar tu negocio o tu empresa y dice pues una inversión en desarrollo con un entorno comprobado aumento de motivación y compromiso de los empleados con el negocio contribución a la conciliación laboral versus personal habilidades que te va a dar ser coach mejora del rendimiento individual y de la organización en definitiva pues esas recompensas a nivel profesional o en esta parte del tener cómo te vas a sentir cuando tengas esta casa y por último que ya estamos ahí al límite y no menos importante la parte de celebración la parte ahora sí de Puente a Futuro no sé si se ve se ve esta parte no se ve pero vamos que yo creo que yo insisto tanto con la gente con la parte de la celebración que creo que lo saben los que están aquí ya de mi comunidad celebrar 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 compartir lo logrado porque eso también es un anclaje queridos y ahí se ve muy bien bueno aquí se ve aquí nuevamente tiene que ser en fotos donde ya se ve el final donde ya veo me veo en la casa con mi perro me veo en la casa en la piscinita en la cena de Navidad compartiendo con mis padres o sea ya fotos del resultado final y ahí entra la otra parte motivacional y eso que estabas diciendo es muy importante la parte de celebración pero fíjate si es importante la parte de celebración cuando tú celebras aunque sea algo pequeño es decir recién he leído un capítulo del libro toma me lo he leído yes porque cuando tú celebras a tu neurona le estás diciendo has realizado algo que quieres y te gusta y te es beneficioso y cuando a tu mente le dices que has realizado y completado algo lo que estás diciendo es que me siento realizado lo que vas a sentirte es realizado y cuando una persona se siente realizada le da sentido a su vida porque cuando no te sientes realizado es porque no estás realizando cosas es muy sencillo entonces cuántas veces decimos el propósito de vida que hablamos que a veces y quisiera ya ir cerrando con esto Anne cuántas veces decimos tengo que encontrar mi propósito de vida tengo que encontrar mi propósito y hay gente que se vuelve loca buscando el propósito de vida para luego ponerse en marcha vamos al revés si te está costando vamos a tomar acción vamos a hacer acciones que nos gusten y va a florecer tu propósito de vida siempre lo decimos lo decía Picasso que la inspiración te pille currando que te pille en marcha que te pille en marcha porque es que igual te estás obcecando en algo de la nada porque ni siquiera has tanteado la pelota y quizás pues cuando ya estás lanzándola pues vas viendo que hacia donde vas es donde más te gusta que te pille en movimiento el emotion también que se habla muy importante y bueno más o menos podríamos estar hablando y hacer aquí una masterclass de todo el día o tres días o un mes sobre esto y cómo ir cada uno adaptándolo a sus criterios a sus ideas a sus gustos a sus pasiones emociones y demás pero creo que que con esta estructura así de ese diciéramos ruta de tu familia elefante Juanma Pérez que el elefante la elefanta y yo hemos pensado que esto es una metodología puesta a tu manera que es como quien dice un librillo muy interesante que lo podías dar forma y crear fines de semana para personas que aprendan a hacer esto que se lleven un cuadernito se me acaba de ocurrir que igual ya lo tienes pensado pero yo como si te estoy viendo ahí explicando esto que esto a mucha gente le vendría súper bien que conozcan la escuela que se acerquen un sábado o un día entero cuatro horas por la mañana y otras dos por la tarde se lleven su cuadernillo su plan de acción y su compromiso con el resto de compañeros o hacerlo con un grupo de empresas y esto es un punto de partida chulísimo y preparas todo el material que tienes ahí en papel y todo y puede estar genial está claro y además yo puedo garantizarte que cuando tú tienes esto ahí enfrente de tu habitación de tu oficina de donde sea y lo ves esto cada día yo tengo claro que un 99% lo vas a cumplir y lo vas a desarrollar yo lo tengo claro porque esto te tiene enfocado todo el día te tiene enganchado todo el día lo ves cada día y la huella de la memoria es súper importante para mantener el foco y es una forma de darle mucha huella a la memoria de la parte visual la parte auditiva emocional y demás es que fíjate estás tocando a la parte más penelera de todo lo que es la parte kinestésico emocional y bueno todo lo que tiene que ver la motivación también estás hablando de metodología estás hablando de temas relacionales de pues incluso el kaizen el ikigai estás hablando de pues incluso de la rueda de vida que se puede hacer ahí al principio para ver por dónde quieres tirar y puedes hacer algo dándole forma que la gente lo va a agradecer y es que es todo lo que tú trabajas cada día con tus alumnos en la escuela y con tus procesos de coaching con la gente me parece interesantísimo muy bien bueno no sé cómo vamos de tiempo para ya terminar algún matiz o algo dale dale tú dale vale sí mira otra cosa importante hablando de lo del propósito esto a su vez podría ser uno de los cuadros de tu propósito grande o sea esto podemos empezar a ampliarlo como un árbol es decir dentro de mi propósito de vida que es X ayudar a las personas voy a ponerte un ejemplo ayudar a las personas a ser más felices o la que más me gusta a mí lo que para mí es el éxito para mí el éxito es cuántas personas alrededor mío le brillan los ojos siempre valoro al hijo por cuántas personas a mi alrededor le brillan los ojos entonces ¿cómo puedo llegar a conseguir eso? pues a lo mejor digo mira si yo soy más asertivo si yo soy coach y si yo me siento satisfecho en un hogar y demás eso va a formar parte de mi propósito de vida necesitamos enganchar los que tengáis propósito de vida no os vais locos los que sí lo tengáis definido todos los objetivos tienen que ir sí o sí enganchados al propósito de vida claro es importante es coherencia también y todo se entrelaza y también ¿sabes qué? que muchas veces vamos dando palos de ciego y el tenerlo todo más o menos acotado también te permite optimizar y volcar la energía la ilusión y la emoción en lo que de verdad te has fijado no quiere decir que esto pueda cambiar como la brújula y vayas adaptándolo y haciendo me imagino que se hace un repasillo una revisión cada X meses pero pues por lo menos vas centrando un poco más el tiro yo siempre digo que esta parte hay que rellenarla en lápiz siempre digo que rellenarla en lápiz porque los objetivos son tuyos no tú de los objetivos entonces tenemos que tener esa flexibilidad de adaptación tanto a las circunstancias externas como a las circunstancias internas entonces tenemos que yo siempre lo hago en lápiz para que de alguna manera vayamos oye que me he dado cuenta que esta parte no me está sirviendo y voy a poner esta otra y la vayamos pues en una vez ser flexibles para ello sí qué bueno Juanma muy interesante sobre todo porque es una metodología en la que has aunado tú un montón de cosas en una en una lámina sencilla pero yo sé que luego la gente lo va a poder tener más personalizado para los que queráis tener esto mejor explicado todo el material me imagino que pueden escribir a Juanma a través mira he escrito aquí hoy me he adelantado un poquito y he puesto aquí ah pero se ve al revés como se ve pero bueno luego o le puedes dar vuelta a la cámara si quieres ah vale voy a ello espérate o sea cogería si le dices la vuelta o si no no te preocupes porque ahora si quieres también no le das la vuelta me das ese fotón ese pantallazo yo lo cuelgo con un link a vuestra escuela y se verán en los stories míos y también cuando lo hagamos cuando esté volcado en Youtube no os preocupéis que ya mañana lo tenéis con el link a la escuela le damos la vuelta y se lee bien pero todas formas esto que estáis viendo ahí que ahora se ve el whatsapp esto es para pedir las plantillas las dos plantillas la plantilla general de todo el marco y la del diagrama del fileteado pues o viene un whatsapp al teléfono lo digo de alguna manera también para que lo escuchéis 640 90 39 61 vale un whatsapp aquí que es el teléfono de oficina para que os manden las plantillas o al correo info arroba de velan punto es vale y luego yo he fijado el teléfono vale para los que estáis ahí para que lo apreciéis 40 90 39 61 vale correcto y luego quería también a todos los que estáis aquí si escribís a alguno de estos dos sitios también que queréis asistir al taller possibility a nuestro taller estrella os regalamos una beca para el possibility y tenéis que poner en notas charlas con Ani para saber que ha sido a través de aquí vale entonces ahí se os vamos a regalar una beca al possibility lo que sí pido paciencia porque los possibilities siempre están muy muy llenos el de abril está lleno el de mayo está lleno porque ahora nada más que nos dejan hasta 30 personas pero bueno viniendo de la charla daremos prioridades para los próximos vale pues bueno ahí os lo dejamos vale pues develan.com es la escuela punto es punto es perdón develan.es la escuela de coaching Juanma Pérez lo podéis encontrar también a través ahora mismo por Instagram la escuela de Belan está de Belan City está también en Instagram tenéis el teléfono al que podéis escribir para información aquí está al lado es fácil encontrarles yo voy a colgar la entrevista esta ya en abierto en mi canal YouTube con toda la información y colgaré una cosita bien hecha que seguramente me hará Juanma con tiempo donde ponen pues eso ya podéis y hago un swipe up de estos que os redirigirá también a su contacto al que él me dé con un link no os preocupéis que si os ha gustado y os gusta la metodología que sé que sí que estáis todos ahí como emocionados pues contactad con ellos a comerse los tres elefantes de este año son generosos son la caña la caña muchísimas gracias a ti la verdad que es un placer Ana y yo cuando tuvimos la primera y estaba súper emocionado súper bueno nervioso incluso por la emoción ¿no? más que con las tablas que uno tiene pero ¿cómo estoy tan nervioso de la emoción de poder participar en tus charlas? y esta segunda ha sido como wow tengo que dar algo tengo que dar algo a la gente aprovechar este espacio para dar para que la gente pueda conseguir objetivos ver el brillo de sus ojos como yo digo y es un espacio que de verdad Ana estoy tan agradecido de lo que haces y tan soy o sea no sé si ponerte también a ti ahí en una esquina como anclaje para coger fuerzas porque de verdad que aparte de ser un sol como mujer eres tan trabajadora tan eres admirable en una parábola eres admirable gracias y vosotros sí que le dais forma a todo esto muy bien lo estructuráis os organizáis sois súper profesionales y bueno a mí también abro la ventana y que hay 500 personas diciendo oye esto de que va qué interesante me va a ayudar me va a acompañar me va a hacer que la vida sea mejor me voy a marcar objetivos qué bien se explica este hombre me gusta papá pues qué bien y fíjate que fácil no está un ratito así que gracias a ti por todo lo que estáis haciendo en la escuela una escuela pequeña yo digo artesana significa artesano gente muy volcada que de verdad cree que las personas entre todas podemos cambiar nuestro entorno más cercano incluso por qué no el mundo con estos elefantes y con lo que vaya adelante gracias Juanma y nos vemos pronto muchísimas gracias Ana gracias 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 chao 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 chao